y llegamos sanos y salvos al aeropuerto de Virubitos bueno ahí está la escalera eléctrica yo subo por escaleras normales porque alguna vez me dijo eso me dijo que podía ser un digamos que podía ser una señal de proactividad o incluso meterse a las escaleras mecánicas pero igual subirla caminando una reflexión de de mierda que no sé por qué la hago ahora debe ser por la por la alegría en parte de viajar hace tres años que no voy a mi país de hecho hace tres años que no salgo de Bolivia así que va a ser algo interesante me haría encantado haber viajado con mi actual esposa que la conocí viajando pero las circunstancias no se pudieron dar pero ya lo haremos juntos complicado el tema de los paros así que si realmente valía la pena venirse antes porque yo digamos que llegué tres horas antes al aeropuerto pero ya con eso más seguro y ya me quedo acá traigo un buen libro así que mi computadora va a empezar a trabajar así que le damos a ver vamos y bueno que dicen estamos a punto de abordar ya nos queda poquitos unos minutos este va a ser un viaje muy loco no va a ser de al estilo mochileo pero va a ser con mucho movimiento producto del tema del COVID producto de que yo no estoy vacunado y no me interesa por razones personales bueno lo he compartido por otros medios si cualquier persona tiene una pregunta del por qué si le nace me la hace me ha informado harto estos últimos dos años y bueno no tengo eso y tampoco bueno también acá estábamos en paro y no había locomoción o sea súper complicado entonces mi viaje va a ser de acá ahora voy a Oruro en avión de Santa Cruz y después de Oruro y Kiki me voy a ir en bus que son aproximadamente 12 horas en bus o un poco más y posiblemente voy a tener que dormir en el aeropuerto en Iquique ya que viajo el viajo en la mañana así que para evitar problemas y llegar ahí justo a la madrugada prefiero pasar la noche en aeropuerto así que va a ser un viaje de prácticamente dos días y medio para llegar a chile y a ver a mis padres amistades familia bueno sujetos hemos llegado a la terna al aeropuerto de Oruro San Juan y por si acaso como datos aproximadamente le sale 30 bolivianos un taxi de acá a la nueva terminal si es que quisieran ir a Iquique o si quisieran ir a terminal para tomar algún bus ok yo voy para allá pero yo me voy caminando aproximadamente son 45 minutos no es nada o sea para mí por lo menos me parece bien y aparte que si hago algo de entrenamiento físico una pequeña caminata ligera con un poco de peso para poder bien dormir bien en la noche porque a veces lo que hemos viajado en bus sabemos que a veces no es lo más cómodo dependiendo de la ruta mucho movimiento a la gente a veces que se yo lo que sea así que prefiero estar bien cansado o un poco más cansado para dormir bien son elecciones hay cada quien ve pero esa es la ese es el dato con los taxis que salen de acá igual se pueden compartir taxi también me lo dijeron a veces alguien va para allá te puede salir en vez de 30 bolivianos que serían digamos en plata chica chilena serían aproximadamente unos 4 mil pesos un poquito más y en dólares serían como unos 4 dólares te puede salir incluso un dólar y medio si es que comparte un taxi con más gente eso volvemos a la ruta de mochilera ahora caminando como me gusta si quieres saber si pude cruzar o no la frontera de colchane no te pierdas el siguiente episodio de esta gran aventura suscríbete al canal también para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te espero ahí atrévete a vivir de no te pierdas ni 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 te pierdas Gracias.